Oye Lele, quien está huyendo en la All Star, sexta, vaya Yo me siento dichoso, porque mis panas, mis panas Quijano Que ese Nietzsche es con mi hermano, que he invitado a cantar con la sexta Vine pa' vacilar con la sexta, hostal, pero pa' vacilarlo sabroso Estoy gozando, mira, pero veloz, gozando el sexta, hostal Bien lo dijo Cheo Feliciano, por teléfono te llamo Que si se trata de rumba, llama, 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 llámame a mí Con Charlie Palmieri en el piano, con Luis Ramírez, miren el vibráfono Chombo Silva vacilando, pero ya yo el lindio en el cono está gozando Pregúntaselo a Tribilín, salchicha, que ese Nietzsche está en algo No, que no me pare la rumba, que la sexta le viene sonando Me dijeron que había uno de más, yo no sé si es Tribilín, es salchicha Pero mira, tiene rumba buena para guarachaco, yema y ahoga Y ahora que establecimos que Caco tiene la papa a planchar Pregúntaselo a Nietzsche, mi timbal, que la rumba le viene sonando Dandy, Dandy, Dandy viene, viene en el bócalo vacilando Frankie Malabé la tumbadora, pero todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está gozando Willy Rosario le dice, que en el timbal le viene sonando Porque ya yo el lindio está cantando, mira que contento me pongo yo molina Todo esto es el que tiene, el que tiene el bajo en la mano Es Bobby Rodríguez vacilando, descarga, pero mira Bobby en el bajo Que en todo el mundo se cree que Diori vaya a dar el toque a merengue Este Nietzsche está en algo, cúmele, 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 cúmele Jombo, 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 Jombo Viene a vacilar en su saxofón, trae sexo para gozar Le habla un Nietzsche de Ponce, yo me llamo Tabater Es que la rumba no es como ayer Pregúntale a Joaquín, Jano Ese, 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 Zabater Así la ven bien y solea Como Ponce no sabe hacer Que si se trata de espinta Ya, 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 ya Llamen a Cartagena Este Nietzsche es Tommy Moreno Es que la rumba le viene sonando Luis Ramírez, Luis Ramírez Queda, es Bobby Rodríguez en el bajo Oye Eh, 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 en el bajo, Bobby Rodríguez, como se dice en América, block, pero que moda el block. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.